Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video y hoy os traigo el unboxing de la Machine Micro MK2 Viene con su propio software y con el Complete Select Que son 10 instrumentos enteros y algún efecto, ¿vale? Voy a sacarla de su caja y os voy mostrando Por supuesto, este aparato es compatible tanto como para Windows y para Mac, ¿vale? Si eres de Mac, el software obviamente lo tienes que instalar no en CD sino en descarga, ¿vale? Bueno, voy a ir mostrando las cosas que vienen Vale, aquí tenemos el aparato No es ni muy grande ni muy pequeño Voy a sacarlo de su bolsa Y bueno, a comparación por ejemplo de un teclado MIDI pues sería pues unas dos octavas de teclado MIDI Unas dos octavas de teclado, ¿vale? De tamaño, para que os hagáis una idea del tamaño, ¿vale? Y luego los pads, pues bueno ¿Conocéis el Novation Impulse? Pues más o menos es un poco, un pelín más grande, ¿vale? Que un pad del Novation Impulse Os digo estas referencias para que Para que Para que vayáis viendo más o menos cuál es el tamaño adecuado Para vosotros Porque también está la otra que es la Machine Que es más grande Tiene aquí dos pantallas y demás Y bueno Este sería el aparato Os voy a mostrar también que más viene en la caja Tiene el software Espera, te voy a ver si hay algún código para que no haya ningún problema Y bueno, tenéis el software de la Machine Esto, bueno, los del CD pues Obviamente para los que tenemos Mac pues no nos sirve Y luego tenemos aquí El Complete Select ¿Vale? Y ya está Muy bien Eso sería todo Y luego, bueno Obviamente te vienen unas pegatinas Unas pegatinas de Native Instruments Y un cable MIDI USB Y eso sería todo lo que viene en la caja, ¿vale? Yo subiré más vídeos pues mostrando pues cómo funciona esto Ya lo he visto De hecho fueron a mi centro educativo De grado superior Pues fueron a Pues hacer una demostración Los de Native Instruments Y bueno Decidí pues obtenerla Porque me pareció muy interesante A la hora de producir instrumentales En vivo Y para grabarlos sobre todo Me pareció muy Esto muy interesante de aprender, ¿vale? Ahora tendré pues eso Que aprender a hacer ritmos con los dedos Para los pads Pero A ver Voy a deciros cómo se siente Más o menos Sí No baja el botón Es como que No son botones Sin más O sea Supongo que será a presión ¿Vale? Luego, bueno Tendré que verme algún tutorial De Native Instruments Porque la verdad es que no Como os digo Es de aprender Es un instrumento Bueno, un instrumento Un Un controlador Que hay que aprender a utilizar Y bueno La verdad es que eso sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Os lo muestro un poquito más No es Como os digo No es ni muy grande Ni muy pequeño Son dos octavas De teclado MIDI Y bueno La verdad es que Me parece Muy bonito En cuanto a la calidad Pues Parece como un medio Entre Plástico y aluminio Parece Y bueno Nada más Y bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Como os he dicho antes Intentaré subir vídeos Pues Utilizando Porque tengo que aprender Y nada más Amigos Dale like Comenta si te apetece Si tenéis alguna duda No dudéis en preguntar Y nos vemos en un próximo vídeo Chao